Hola amantes de la gimnasia restaurativa, hoy hablaremos de pies y cómo la salud de los pies afecta a la salud del cuerpo. Con esto no os voy a pegar, simplemente os voy a enseñar algunos ejercicios muy sencillos. Os recuerdo que 25% de la salud corporal depende de nuestros pies. Por favor, prestarme un poco más de atención. Lo primero que tenemos que hacer es colocarnos bien, lo que quiere decir que la parte exterior del pie tiene que estar alineada y las piernas tienen que estar abiertas a lo ancho de nuestra cadera. De aquí iremos moviendo un poco, dedos hacia arriba, hacia abajo y luego colocando primero el dedo meñique hasta el último, el dedo gordo, haciendo mover y haciendo mover el oxígeno en nuestras piernas. Luego de aquí vamos a extender una pierna hacia atrás, poniendo el pie encima de los dedos y aguantaremos así el estiramiento plantal. Con cada pierna unos 20 segundos sin perder la postura correcta que requiere planta alineada por el exterior. Volvemos. Ya hemos cogido el truquillo de tener los pies alineados por fuera, vamos a coger un rollo que nos ayudará a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a pasar con los dedos de una pierna, el rollo, la parte exterior de la planta está en una línea, la otra abierta a lo ancho de la cadera y iremos moviendo los dedos hacia adelante hasta llegar a estirar parte posterior gemelo hasta el cubillo de la pierna que está pisando el rollo. Aguantamos unos 30 segundos con cada pierna. Y para terminar los ejercicios restaurativos para los pies, haremos un masaje de pie que requiere dar la mano a tu pie y hacer mover en cada dirección los dedos de los pies. Volveremos a hablar de pies y piernas muy pronto. Nos vemos hasta luego. Gracias. Gracias.